Ya no vuelvo más a amar Porque detrás del amor Hay un sentimiento Sentimiento de dolor En mi corazón lo siento Ay, qué horrible sufrimiento Quisiera mejor morir Yo no creía que tú Me hubieras abandonado Yo no creía que tú Me hubieras hecho pa' un lado Sentimiento de dolor En mi corazón lo siento Ay, qué horrible sufrimiento Quisiera mejor morir Yo no creía que tú Me hubieras abandonado Yo no creía que tú Me hubieras hecho pa' un lado Sentimiento de dolor Sentimiento de dolor En mi corazón lo siento Ay, qué horrible sufrimiento Quisiera mejor morir En mi corazón lo siento Unele州 Gracias.